Aseguran que hace más de cinco años que 1.3700 trabajadores del referido puerto fueron cancelados por la empresa Jaina International Terminal sin que hasta la fecha hayan recibido ni sus prestaciones ni sus pensiones. Se apostaron frente al Congreso para exigirle a la Cámara de Diputados cumplir con una resolución emitida el año pasado en la que se comprometía a gestionar la solución del conflicto. Hemos aplazado el puerto de Jaina producto de una privatización excluyente donde no incluyeron a los trabajadores portuarios. Entonces nosotros hemos venido aquí a exigirles a ellos que permitan y gestionen ante el presidente de la república que reciban una comisión del bloque de trabajadores unidos del puerto de Jaina para nosotros plantearle al presidente que esos 3.700 trabajadores que fueron lanzados a la calle hoy están enfermos. Reclaman el pago de unos 60.000 dólares a cada trabajador por las prestaciones laborales. Fuimos desplazados sin ningún tipo de indemnización y entonces por eso estamos exigiendo indemnización y pensión para los obreros portuarios. Por aquí hay una serie de compañeros que están mutilados. Porque en Latinoamérica, en todos los puertos de los muelles de Latinoamérica se les compensó. El único muelle que no ha compensado es la República Dominicana. Piden además 20.000 pesos mensuales de por vida para los que tengan más de 60 años. Tania Nibar, Informativos de Leantillas.